¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy nos encontramos en Avatar World. El día de hoy regresamos por aquí porque recuerdan que abandonaron a este hermoso bebé fuera de nuestra casa y pues Karola me ha dicho que quiere pues que lo adoptemos y lo estamos cuidando de aquí a que encontremos a sus verdaderos padres. Así que el día de hoy lo que vamos a hacer chicos es ir a comprarle lo necesario al bebé que nosotros necesitamos para poder cuidarlo. Como por ejemplo, pañales porque muy seguido se hace popis. ¡Guácala! Y necesitamos muchos pañales para estarlo cambiando. También algo donde va a dormir y así. Así que bueno, vamos a ver qué está haciendo Karola. Karola, estás desayunando apenas. ¿No recuerdas que querías ir a comprarle las cosas al bebé? Sí, mami. Sí recuerdo. Pero es que se me ha hecho tarde y apenas voy a desayunar. Sí, sí lo sé. Pero bueno, no te preocupes. Tú desayuna mientras yo voy y le compro las cosas al bebé. Bueno, mami. De todas maneras, solamente va a ser muy pocas cosas. Luego me les muestras. Ok, entonces tú quédate desayunando. Bueno, vamos a arreglarnos el bebé y yo para ir de compras. Tengo muchos sin hacer este tipo de compras porque como saben pues Karola ya no es una bebé. Así que tenemos más cositas que comprar. Ahora, al bebé lo vamos a poner por aquí mientras nosotras nos alistamos. Vamos a ver qué tipo de ropa nos ponemos, pero obviamente después de ducharnos. Quisiera duchar al bebé, pero pues no puedo porque no tengo lo necesario. Uy, necesito sí o sí su champú, su toallitas y muchas cosas para la limpieza de un bebé. Así que eso es lo que vamos a ir a hacer para luego poder hacerles una rutina de cuidados del bebé. Así que nos cepillamos por aquí, por allá. Los dientes también, obviamente. Y así vamos a estar listos para ir a hacer esas compras. Perfecto. Hemos terminado. A ver qué ropa me voy a poner. El día de hoy quiero andar muy de sandía. Así que nos vamos a poner este atuendo de sandía. ¿Y con qué zapatos? Uy, creo que no tengo zapatos como para este outfit. Estos quedan muy bien. Y con estos anteojos. ¿Qué? ¿Por qué no me quedan? Vale, creo que estos anteojos son como para Carola. Pero el bolso sí. Así que bueno, nos cambiamos el bolso. Y estamos listos ya para ir a hacer las compras. Así que bueno, bebecito, vámonos porque tenemos muchas cosas que hacer. ¡La, la, 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 la! He llegado a este lugar porque me han dicho que aquí puedo encontrar todo lo que yo quiera. Y sí es cierto, chicos. Miren, aquí hay de todo. Vamos a dejar por aquí al bebecito. Mientras nos ponemos a ver... A ver, ¿cómo que necesito? Este no lo necesito porque ya tenemos uno, chicos. Pero vamos a utilizarlo, por ejemplo, para echar la mamila. ¿Podremos echarlo ahí? No, no podemos meterlo. Ok, necesito un bolso. ¡Listo! Ahora todo está resuelto. He conseguido estos dos bolsos. ¿Dónde vamos a estar poniendo las cosas? Necesitamos un biberón, sí o sí. También vamos a necesitar unos chupones. Voy a llevar dos chupones. Es más, le voy a poner en sí uno ya y el otro lo vamos a meter aquí a la bolsa. ¡Perfecto! ¿Qué más necesitamos? De aquí necesito... ¡Uy! La carriola. Vamos a necesitar la carriola, chicos, porque en sí yo ya estoy muy cansada de cargarlo. Es un bebé algo regordete y pues necesito cómo pasearlo. Así, porque si en las noches tarda para dormir, pues esto me va a servir muchísimo. Así que nos vamos a llevar esto. ¿Saben? También me gustaría esto. Porque yo no tengo en casa ninguna cama. Ninguna cuna, más bien dicho. Y así el bebé puede dormir tranquilamente. Así que me llevo la cuna. Claro que sí. Y también me llevo esto. Ok, nos vamos a llevar esto. Lo bueno es que la cuna se dobla y va a ser fácil de llevárnosla. A ver, aquí tenemos chupones, biberones. Me voy a llevar dos biberones, chicos, por si se ensucia uno, tener el otro disponible. Y por acá en la farmacia vamos a tomar cositas de bebés. ¡Ay! Hay muchas cosas. Como por ejemplo, sí o sí, necesitamos pañales. Me voy a llevar las dos cajas de pañales. Listo. Me voy a llevar esto. En sí no sé muy bien qué es, pero de algo me ha de servir. A ver, por aquí. Por aquí esta crema es creo que para rosaduras. Ok. Esto también si se nos enferma. Esto es para que no le piquen los mosquitos. Y por aquí tenemos unas gomitas. Yo creo que se la va a llevar de este y de este sabor. ¿Qué otras cosas tenemos por aquí como para los bebés? Bueno, este. Este de aquí dice que es para la temperatura. ¿Qué otras cosas tenemos por aquí? Pues tenemos varias. Pero por el momento creo yo que es lo más necesario. Así que, señor, ¿me puede cobrar esto, por favor? Que es para mi pequeño. Claro que sí. Ahorita le cobro con gusto. ¿Qué edad tiene su hijo? Bueno, el pequeñino está muy pequeño. Creo que tiene como un mes apenas de nacido. Uy, está muy pequeño. ¿Sabe? Por hacer una buena compra con la carriola y con la cuna, va de regalo este peluche. Está muy bonito. Así el bebé se entretiene. ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias. Al bebé le va a encantar. Eso espero. Disfrute su compra. Muchas gracias. Uy, el bebé va a estar encantado con todo esto. Así que, bueno, vamos... Ay, son muchas cosas. Vamos a ver cómo nos llevamos todo. Y junto con el bebé. Vamos a ponerlo por aquí, porque me lo voy a llevar en la carriola. Y, bueno, estamos listos para podernos ir a casa. ¡Uf! Por fin llegué a casa. ¡Ay! Ahí están las llaves del coche. Estoy muy cansada y agotada de tantas compras todo el día. ¡Ay! Ya me duelen hasta los pies. En fin, voy a sentar por aquí. ¡Uy! Ahí está Carola. ¿Qué estará haciendo? ¡Uy! Creo que está hablando por teléfono con sus amigas. En fin. ¡Carola! Ya hemos llegado de compras. ¿En serio, mami? Y dime, ¿qué es lo que has comprado para el bebé? Mira que te muestro. He comprado varias cosas. Para empezar, le he comprado la carriola esa. ¡Wow! ¡Me encanta! Con esto voy a poder pasearlo por toda la casa. Y dormirlo cuando no pueda dormir. Exacto. Por eso mismo lo he comprado, Carola. Y mira, también una cuna. Aquí va a poder dormir muy tranquilo. ¡Uy! Ha empezado a llorar. Yo creo que tiene hambre, Carola. ¡Sí, mami! ¡O ha de tener sueño! Bueno, también podría hacer eso, ¿verdad? Así que bueno, siéntate por acá para que mires las cosas. Mientras al bebé, pues lo voy a tomar en los brazos. Y lo voy a arrullar un poco. Vamos, bebé. Deja de llorar. Listo. Vamos a acostarlo por aquí. Y vamos a quitarle su chupón para poderle dar un biberón que no recuerdo. Aquí está. ¿Dónde lo tenía? ¡Perfecto! Mami, ¿y el bebé va a dormir aquí en la sala? ¿Por qué no duerme con nosotros en la habitación? Obviamente va a dormir con nosotros, Carola. No te preocupes. ¿Cómo crees que lo voy a dejar dormir solo? Mira. Mira lo que le he comprado. ¡Wow, mami! Mira, es un peluche, doctor. Sí, pero se lo han dado al bebecito. Al bebecito en la tienda. Así que vamos a dejárselo por aquí. Pero yo quería solamente verlo. Sí, pero vamos a ver las demás cosas, Carola. A ver, vamos a sentarnos. Y te voy a mostrar. Mira, le compré esto que es medicina. Este gel que es para los mosquitos. Porque ya sabes que hay muchos moscos. Sí, mami, y pica muy feo. Exacto. Le he comprado medicina, vitaminas, porque el bebé necesita mucho. Ah, y también le he comprado dos de pañales, porque ya sabes que él hace mucha popis. ¡Uf! Demasiada, mami. Y huele muy mal. Sí, re mal. Bueno, tenemos esto por si le da temperatura y una cremita. También por acá tenemos otro biberón y otro chupón por si se le... Pierde el otro que tenemos por acá. ¿Ya viste? Sí, mami. ¿Y a mí qué me trajiste? Sí. ¡Uf! Lo he olvidado por un momento, Carola. No te traje nada. Solamente fui a comprarle cosas al bebé. Y en verdad me quedé sin un peso. Me gasté todo el dinero en el bebé. Ay, mami, no es justo. Te olvidaste de mí por comprarle las cosas al bebé. Pero no te preocupes, Carola. Para la próxima iremos a comprarte cosas a ti y ya no al bebé. Ay, mami, espero que sea cierto. Pero bueno, hay muchos gastos porque yo quería un nuevo hermanito. Así es. Así que ahora tenemos que acostumbrarnos. Hay que arreglar todo en la habitación. Hay que acomodar todas las cosas. Vamos a ponerlo porque el bebé nos va a tomar mucho espacio en la habitación. Sí, mami, vamos a arreglar todo. Vamos a decorarle su cuarto muy bonito. Chicos, si quieren un tercer video de la evolución con este nuevo bebé en la familia, dejen muchos likes para seguir subiendo a otra parte. Métanme mil likes y continuaremos con otro video. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.